¡Suscríbete al canal! 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 El Batazo que maneja el tercer avance El disparo viene al home play Una otra primera Duble matanza Cinco, dos, tres Para terminar el inning Y aquí en el Julián y Javier En un partido que ya va largo Bueno, Filia saca Batazo Que maneja con el guante de revés El intermediista Luis Valdés Y por la 43 es puesto out Es el primero del inning Y está Eduñespinal El picheo saca Roletazo en el fondo El torpedero se la lleva El disparo a segunda Y se produce el aho forzado Del seis al cuatro Para terminar el inning Patazo que le marchó ahí El tercer avance no pudo Mandan para la goma Al corredor y anotó Se fue el hombre para segunda Bola bajita Va el disparo del cashier Pobre disparo Se metió ahí al center field Y llegó hasta la antesala Bueno, un bock Un bock Y hay otra más Anotó Pinto Bueno, la pierde el cashier Y avanzó hasta la antesala Tres y dos el conteo A eno, cuarta bala Iberroa va de risitas Para primera por transferencia Este es un juego para disfrutarlo Pegado el picheo Y el hombre de primera Llegó fácil a la intermedia Sin pensarlo Gigante, pero ya los leones Han utilizado dos Ahí está la cuarta bala Y va para primera Por transferencia Luis Valdés Patazo de fly Territorio corto Del bosque derecho Va el inicialista La bula pica Vienen dos para la goma Y amplía Siete por tres Bueno, profundo el batazo Territorio del FI Se interfile hacia atrás En guardamosca central La bola choca De un pan contra la pared Vienen dos para la goma Y en segunda Llegó ahí milagrosamente El bateador Charlie Valerio Hay que darle doble Productor Y ahora los leones Ganan el juego de pelota Nueve por tres Eso lo decimos todos Bueno, línea salvaje Para el desfil Tiene medida Eri Filia Y hace la atrapada Para terminar el línea Bueno, el batazo Pintao La tiene el intermedista Al short uno Bueno, tuvo problema Para sacar la bola Agamando su juego Y lo defendiendo Exacto Ahí la tiene Johnson Ronsai Por la sesenta y tres Se produce el segundo Out del inning El envío Saca Batazo de fly Al bosque central La tiene medida Eliel Hernández Y captura Para terminar La entrada Y el juego de pelota Victoria Para los leones Del escogido Nueve a ocho Sobre los gigantes De Sibao En un juego Batallado Todo el camino Desde el principio Hasta el final De Sibao 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 De Sibao